Entre tanto, las instalaciones del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Estula fueron tomadas por ex empleados quienes exigían el cumplimiento de sus derechos tras ser separados de sus cargos. Exactamente, la razón de nosotros por la cual estamos aquí en este portón es por la razón de que ya tenemos ya sobre dos meses, porque no nos han cancelado nuestro sueldo, porque si a nosotros nos votaron es porque no tenían nuestro sueldo, ¿verdad? Nos tenían nuestro dinero que nos deben, que son casi dos meses, casi dos meses, son 54 días, que no faltaría nada para los dos meses, solo serían seis días para los dos meses, nos deben ese dinero, entonces usted sabe que nos despidieron porque nos tenían nuestro dinero, entonces necesitamos que nos den nuestro dinero para nosotros desalojar estos portones. ¿Es preocupante por la situación económica que está viviendo el país y no recibir sueldo? Claro que es preocupante porque la gente de las pulperías, si me miran en mi casa, saben que no estoy trabajando, no me quieren dar crédito, ¿verdad? Porque me miran en mi casa, si me miran que salgo todos los días de mi casa a mi trabajo y regreso a mi casa a tales horas de la tarde, ya vienen a trabajar, saben que cuentan con un empleo, con un sueldo y que ellos también me pueden dar porque yo tengo un sueldo, pero si no tengo un sueldo, los de las pulperías no le quieren dar a uno. ¿Hay empleados de diferentes áreas que fueron despedidos? De muchas áreas, hay enfermeras, hay doctores, hay de cocina, hay de mantenimiento, de muchas áreas, hay estadística, de odontología, de todas áreas, de todas áreas. ¿Qué les han dicho hasta ahora? Pues por los momentos nada, la primera semana que nosotros nos despidieron, en esa semana nos despidieron y nos dijeron que en esa misma semana nos iban a pagar y ya vamos ya en el mes, ya cumplimos el mes de despedido y a nosotros no nos han dicho nada, por eso estamos aquí y no sale nadie. ¿Estas acciones van a continuar si no reciben una respuesta? Claramente que van a continuar porque nosotros estamos esperando nuestro dinero, que ya está ganado, entonces si ellos no nos resuelven nada, pues mañana estaremos a la misma hora aquí, ya no sería un portón, sino que todos los portones. ¿Por qué consideran ustedes que se mantiene esta situación sin respuesta? Partido político, aquí todo es partido político, aquí todo es partido político, porque nosotros nos votaron por partido político, porque tenemos que ser de libre para tener buen empleo, quiere decir que solo la gente de libre come, nosotros no comemos, quiere decir entonces, porque aquí todo es cuestión política. Porque el jefe que nos votó a nosotros tenía un mes de haber entrado aquí, un mes, cuando hay personas que tienen 14, 19, 20 años, yo solo tenía dos años, bien hechos mis dos años, bien trabajados, y yo solo tenía un mes, y al mes él comenzó a votar gente, si él no conoce a la gente, solo tiene un mes de estar aquí, que él se llama Guillermo, que ahí está la foto de él, mire, ve, sin derechos, sin una carta, por un mensajito, por un mensajito, que ya el lunes ya no regrese, porque muchas gracias, muchas gracias, pero ya no necesitamos de su colaboración, un mensajito a su teléfono, su teléfono, y eso no tiene un mes de estar aquí, que conoce al de nosotros, para que nos haya venido a votar, cuestión política.